El 3 de marzo de 1928 se colocó la primera piedra del Monumento a los Maestros para festejar el centenario del Instituto Literario del Estado de México. El arquitecto Vicente Mendiola y el escultor Ignacio Asúnzolo diseñaron la estructura del monumento, que contempla dos figuras femeninas, una joven y una anciana, por ello se le nombró Juventud y Senectud. Fue terminado en 1933. En la parte central, el monumento tiene la forma de un faro de luz, que simboliza el conocimiento. Tiene una estrella de seis picos, símbolo de la dualidad, y la serpiente que se devora a sí misma representa la eternidad. El Monumento a los Maestros se encuentra ubicado en la esquina noroeste del edificio central de rectoría de la UAMX. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos historia en construcción. Somos UAMX.